Gaitismo Donde llega a cantar, bailar Se hace notar un don natural Ese carisma que Dios me dio en vida es como un imán Ay mi Dios, esta gaita es para mi pueblo Llevan el alma un contento que alegra la vida Y un corazón en el pecho con Dios y la china mamá Llevan el alma un contento que alegra la vida Y un corazón en el pecho con Dios y la china Ese don natural que tiene el Zuliano Tu sabor campechano, nadie lo puede igualar ni siquiera imitar Ese don tan natural que tiene el Zuliano Tu sabor campechano, nadie lo puede igualar Donde llega el Zuliano se hace sentir un don natural Ese carisma que Dios me dio en vida es como un imán Donde llega a cantar, bailar Se hace notar un don natural Ese carisma que Dios me dio en vida es como un imán Ese carisma gaitero es tan magistral Y hace del barrio un poliedro si dice a gaitear Ese carisma gaitero es tan magistral Y hace del barrio un poliedro si dice a gaitear Mi pueblo, el Zuliano natural Tu sabrosura que tiene el Zuliano Tu sabor campechano, nadie lo puede igualar ni siquiera imitar Ese don tan natural que tiene el Zuliano Tu sabor campechano, nadie lo puede igualar Donde llega un Zuliano se hace sentir un don natural Ese carisma que Dios me dio en vida es como un imán Donde llega a cantar, bailar, echarse a notar un don natural Ese carisma que Dios me dio en vida es como un imán Cuando Dios creó al hombre, lo moldeó en sus manos Y cuando creó al Zuliano, si que rompe el molde Todo Zuliano en la vida, en esencia el pueblero Siempre Zulare primero, lo añora si emigra por ti Ese don natural que tiene el Zuliano Tu sabor campechano, nadie lo puede igualar ni siquiera imitar Ese don tan natural que tiene el Zuliano Tu sabor campechano, nadie lo puede igualar Danelo, donde llega el Zuliano se hace sentir Ese carisma que Dios me dio en vida es como un imán Donde llega a cantar, bailar, se hace notar Un don natural Ese carisma que Dios me dio en vida es como un imán